Nosotros estamos más ansiosos por arrancar, porque hemos hecho algunas modificaciones, hemos reinvertido otra vez para apostar a que la gente de San Carlos y de toda la zona, y los chicos sobre todo, nos respondan como nos respondieron el año pasado a Intinto Disco de Verano. Vemos que están trabajando a full y querés comentar un poco Rubén acerca de qué se tratan estas mejoras, a diferencia del año pasado que pudieron ir haciendo. Bueno, el año pasado tuvimos que suspender varias noches porque el piso no nos daba, o sea, llovió el día antes o dos días antes, y entonces le pusimos piso, digamos, unos ladrillitos, cosa que en varios lugares, cosa que la gente, si llueve, no en el momento obviamente, pero si llueve un día antes vamos a poder abrir igual. Incorporamos, y la cámara me acompaña, al lado oeste una barra de cerveza artesanal, del liso tirado, o sea que vamos siempre incorporando, tratando de estar en lo que más se puede y complacer a toda la gente que concurra. Tiene que ver un poco con esto de adecuarse a las novedades, a lo que se usa, y el año pasado fue un golazo, si se quiere. Este boliche, este año parece ser lo mismo, sobre todo por estas novedades que tienen. Muy buenos días, Janina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Sí, esperemos que tenga el mismo éxito que el año pasado, los sábados no hay otra opción en San Carlos, y por ahí para los jóvenes es una comodidad el hecho de no tener que viajar a otro lugar. Eso lo destacábamos mucho, y que tiene que ver con que lo importante de tener en San Carlos, justamente una propuesta de salida para todos los jóvenes que no tengan que exponerse a las rutas, y que no tengan también que exponerse a grandes gastos económicos, sobre todo para viajar. Claro, por eso también intentamos que sea accesible todos los precios, tanto de las barras como de la entrada, para poder brindar ese servicio y esa comodidad a los sancarlinos también. Lo que se vio el año pasado, y este año suponemos que también es una gran variedad de edades, todo el mundo venía. Claro, al ser la entrada para mayores de 15 años, bueno, sí, ingresan... Desde 15 hasta no hay tope. Sí, claro. Y el tope sería yo. Bueno, entonces, reabren este fin de semana, este próximo sábado, ¿a la hora? A partir de las dos horas, sería del domingo, ya de la madrugada del domingo, hasta las seis y media, como dice la ordenanza. Bueno, los esperamos a todos. Este año hemos contratado, ubicado gente de otras localidades, para que se remen chicos de otras localidades de San Carlos, así que la apuesta es más grande y esperemos tener mejores éxitos. La idea es abrir todos los sábados. Todos los sábados, que el tiempo lo permita, obviamente vamos a abrir más noches, por lo que te he comentado del piso, pero sí, la idea es abrir todos los sábados que se pueda. La última, Rubén, consultarle acerca de la entrada, ¿y entradas anticipadas? No, no, la entrada hay en las puertas, se van a cobrar en las puertas, se van a empezar a repartir algunos descuentos, para que lo tengan los tarjeteros y la gente, relaciones públicas del boliche, pero no, anticipadas no va a haber. ¿Y el costo ya está establecido? El costo no sé, lo pusimos. 130 pesos. Y va a haber un descuento que va a valer 100, salvo anticipadas puede llegar a haber en el día que traigamos algún espectáculo por el estilo.